¿Qué tal gente? Amante de la cultura Geek, sean bienvenidos a un vídeo muy especial, muy rápido. Bueno, eso espero. Solo para mencionarles que estamos abriendo una fondeadora para poder apoyar este canal de GeekLive. Y con este canal me refiero a todo el proyecto. Háblese de página de internet, Twitter, Instagram, Podcast, Spotify, todo el contenido de YouTube que se está haciendo. De hecho, este mes vamos a estar subiendo más contenido de lo usual. Normalmente hacíamos un vídeo a la semana, pero obviamente hace un tiempo que solo se esconde uno. Igual por recursos que no podemos costear de repente. Pero, pues justamente para esto se abre esta campaña. Nosotros poder seguir generando contenido, contenido que les guste. Contenido que llegue a ser no lo mismo de siempre. Algo un poco diferente, divertido, pero igual informativo y muy Geek, ya lo saben. Y ustedes se preguntarán cómo es que nos pueden apoyar. Muy fácil, en la parte de la descripción les voy a poner un link que nos va a llevar directamente a la fondeadora. Donde pueden apoyar desde 100 pesos hasta 2.000 pesos. Y bueno, ahí van a ir viendo para qué se va a usar cada donación. O sea, la meta son 10.000 pesos. No sé si llegamos a la meta, esperemos que sí. Si ustedes así lo quieren. Y no me queda más que decirles que si nos apoyan, Taquito les va a dar besitos. ¿Pita, pipi? Oye, sí, oye, sí, mi Taquito. Ven, si donan les va a dar besitos. Y adiós, Taquito. Chau, chau, chau. Ya saben, chicos, si nos quieren apoyar en la parte de la descripción les dejaré el link. Para todas nuestras redes sociales, la parte de la donadora. Y personalmente, muchas gracias si es que donan. Bye.